...me hayas regalado esta gran emoción, así que felicidades y gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Mercedes. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, y después de esta descripción muy personal, ¿no? Sí, por sí. ¿Qué les parece si nos regalas un poquito de tu arte, Maestro Víctor Patrón, para que... ...la lejera sea música? Un aplauso para mí. Gracias. Gracias, María. Gracias. 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 Gracias.